de hacer bien las cosas y esta cantidad de postulantes que prácticamente duplica las de anteriores procesos electorales muestra la confianza que tienen los profesionales bolivianos en este proceso. Dos tribunales con la cantidad suficiente de candidatos para preseleccionar, más de 184 en el caso del Consejo de la Magistratura y más de 91 en el caso del Tribunal Agroambiental no presentan ninguna dificultad ni complicación, hay una suficiente cantidad de candidatos hombres, mujeres y representantes de pueblos indígenas originarios campesinos. Esos dos tribunales que están a cargo de la Comisión de Justicia Plural no van a tener mayores dificultades. Donde se nos presenta un problema es en la Comisión de Constitución que tiene a su cargo la preselección de los candidatos y las candidatas al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia. En concreto dos departamentos, Beni y Pando, que no tienen la suficiente cantidad de candidatas mujeres para estos tribunales. En el caso del Tribunal Constitucional solamente tenemos dos postulantes mujeres en el Beni y dos postulantes mujeres en Pando. Dado que tienen que preseleccionarse al menos cuatro y hasta ocho candidatos en cada departamento y hay que tener equivalencia 50% o 50%, no tendríamos la cantidad suficiente de postulantes. Si me permites, tendríamos el mínimo posible. Si alguna de las candidatas en los departamentos de Beni y Pando no superara alguna de las etapas que vienen en adelante, de méritos o del examen que tienen que dar, podríamos quedar sin la suficiente cantidad de postulantes. Esto se reproduce en todo el país. Son 48 candidatas mujeres al Tribunal Constitucional en todos los departamentos y llama la atención que en algunos departamentos como Santa Cruz o Cochabamba son cuatro o cinco postulantes para este tribunal, para el Tribunal Constitucional. Donde mayor cantidad de candidatas mujeres hay es en Sucre y en La Paz. Esta es la situación que tenemos. La cifra que menciona, 715, muestra un patriotismo, grado de compromiso, pero también la preocupación de lograr culminar exitosamente este proceso. Te hago referencia al artículo 38 de la ley. Si no tenemos una cantidad adecuada de postulantes mujeres y postulantes que representen el pluralismo jurídico del país, la convocatoria debe declararse desierta y esto ameritaría que no pueda la Asamblea elegir candidatos y luego el órgano electoral llevar adelante el proceso electoral. Es un motivo de preocupación que tiene que analizar y resolver la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ministro, ¿cuáles son las posibilidades de resolver este tema? ¿Qué es realmente importante para cumplir la ley? ¿Cuáles serían las posibilidades para evitar que se declare desierta este proceso de preselección de candidatos? Mira, en anteriores procesos lo que se hizo es ampliar la convocatoria. Los procesos del 2011 y el 2017 ameritaron una situación muy parecida a esta. Siempre se ha pensado que no debería ser circunscripción departamental, pero la Constitución señala que tiene que ser así, que tiene que ser por departamentos de elección de los magistrados del Tribunal Supremo y también la Constitución señala que la elección del Tribunal Constitucional debe hacerse de la misma manera que la del Tribunal Supremo. La otra regla constitucional en el país es que debe haber paridad de género en la oportunidad a mujeres y hombres de concurrir al proceso de elección. En este caso, Tribunal Supremo y Constitucional, si se amplía el plazo, se requiere cambiar la ley, ajustar la ley que en este momento está regulando este proceso y también la convocatoria. Asumiendo que decidieran las comisiones ampliar los plazos, necesitaríamos, por lo tanto, una ley que tiene que ser aprobada por dos tercios, un ajuste en la convocatoria y un ajuste en todo el cronograma electoral. Es un tema complejo, es un tema difícil, hay un cuarto intermedio en este momento en el trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia, es un tema que se ha planteado al interior de las comisiones y que se está analizando. Hay parlamentarios que piensan que puede seguirse el proceso en las actuales comisiones, otros que están planteando ya la posibilidad de ampliar la convocatoria para poder lograr que una mayor cantidad de mujeres puedan postular a estos tribunales. El otro elemento que me parece que es relevante tomar en cuenta, en Pando, ahora que estamos hablando de solamente dos candidatas mujeres, es señalar que una de ellas es vocal del Tribunal Departamental Electoral y es el otro problema que se ha presentado. En este proceso electoral están participando como candidatos autoridades que deben cuidar que este proceso sea llevado con la mayor transparencia e imparcialidad. Lo decía desde la mañana el vocal Tawichi, que ha señalado su voluntad y ha participado presentando los requisitos como candidato al Consejo de la Magistratura, en estos momentos es parte del Tribunal Supremo Electoral que es quien administra este proceso. Hay claramente un conflicto de interés, no puede ser quien administra el proceso y al mismo tiempo ser candidato. Él ya ha señalado en las declaraciones el día de hoy que renunciaría a su condición de vocal del Tribunal Supremo Electoral de ser elegido por la Asamblea. Y esto claramente muestra un desconocimiento de la norma. La norma que rige el proceso electoral señala que a los 25 días de emitida la convocatoria por parte de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir una convocatoria, lo cual está llevando a un conflicto de interés y a un problema del Tribunal Supremo Electoral. Lo propio con relación a otros vocales de tribunales departamentales electorales. Hay dos en Pando, uno en Chukisac, el presidente, la presidenta del Tribunal Departamental de Santa Cruz. Y un caso que llamo la atención y que resalto, el del vocal elegido por nuestro presidente Luis Arce en el Beni, el doctor Carlos Ortiz, que en horas de la mañana ha renunciado a la función como vocal de Tribunal Departamental Electoral y está únicamente habilitado ahora para ser candidato al Tribunal Constitucional por el Departamento del Beni. Creo que es de resaltar la actitud ética comprometida con el derecho del vocal Carlos Ortiz, que ha hecho lo correcto. Lo correcto es no entrar ni llevar adelante un proceso con el mínimo atisbo de falta de transparencia. Él, como vocal, ha renunciado y ahora solamente está habilitado como candidato. Debieran seguir esa conducta los demás vocales electorales, puesto que no puedes tener la doble condición de candidato y administrador del proceso electoral. No habla bien de la ética y la transparencia que deben regir estos procesos. Ministro, usted mencionaba lo siguiente. La norma dice que si no se llega a tener el número de candidatos o candidatas de determinado departamento, se anula. No hay elecciones. Eso lo dice la norma en letra muerta. Sin embargo, usted manifestó que hay un camino. Algunos ya están planteando, decía usted, ampliar los tiempos. La ampliación de tiempos para llegar a los números que permitan no tener que declarar de cierta la convocatoria. Pero ampliar los tiempos para que se sigan postulando, significa que el órgano electoral tiene que alargar los tiempos también para hacer una convocatoria de las elecciones. Con los tiempos ahora, según la norma, llegamos hasta la primera semana de agosto y si se amplía esta convocatoria, pasaríamos a agosto. Y le digo esto porque, según el calendario también, nos decía el vocal Tahuichi, de que entre agosto y diciembre, en agosto se tendría que convocar a las elecciones primarias de los partidos políticos para realizarse en diciembre. Digo, los tiempos como que están muy apretados, Ministro. ¿Hay la posibilidad de ampliación y si existe una propuesta seria en la Asamblea? Mira, lo que dice el artículo 38, hay que ser muy precisos, de la ley 1549 que regula esta elección, es que la declaratoria de cierta de la convocatoria se hace por tribunal. Te decía al inicio, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura no van a tener este problema. Inclusive es probable que el Tribunal Supremo no tenga este problema porque hay mayor cantidad de candidatas mujeres para estos tres tribunales. El problema que tenemos en este momento es en relación al Tribunal Constitucional Plurinacional por la cantidad de postulantes que se han presentado, solamente dos. El concepto preselección implica que de un conjunto de candidatos debes preseleccionar, elegir. ¿Cómo podrías elegir dos si solo hay dos postulantes? No hay posibilidades de elección, de preselección en ese caso. Ese es el problema jurídico que estamos enfrentando en cuanto a la elección de los departamentos de Benipando. Y en otros departamentos en el que la cantidad de postulantes es muy reducida, cuatro o cinco, podría darse la situación de que alguna de las candidatas no cumpla condiciones o no supere el mínimo de 130 puntos. Me decías, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, en elecciones anteriores, se amplió el plazo para que pueda llevarse adelante una elección sin este problema. Si no se hace eso, aplicará el artículo 38 de la ley de convocatoria. Se declarará desierta para ese tribunal, únicamente para ese tribunal, y volverá a comenzarse nuevamente de cero el proceso con una convocatoria y con el proceso que estamos viviendo ahora nuevamente. Este riesgo puede mitigarse, puede eliminarse si se amplía la convocatoria. Es un tema que debe decidir la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si deciden continuar con el proceso, a riesgo de que en algún momento pueda aplicarse el artículo 38, será una decisión de la Asamblea. Como órgano ejecutivo estamos comprometidos con este proceso. Vamos a brindar siempre todas las mejores condiciones para que termine lo más pronto posible. Pero como en el año 2023, nuestra obligación es advertir de los posibles problemas, de las dificultades, y coayuvar con el trabajo de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Electoral para que esta elección sea exitosa y se realice lo más pronto posible. Mira, yo nuevamente insisto, los vocales electorales son árbitros imparciales que deben estar restringidos a la materia electoral. No podemos tener un candidato, vocero, árbitro del proceso electoral. Esa situación definitivamente va a afectar la credibilidad del proceso y por ese motivo es necesario que el vocal Tahuichi defina si quiere ser vocero del Tribunal Electoral, si quiere ser vocal del Tribunal Electoral o quiere ser finalmente candidato al Consejo de la Magistratura. O sea, ser las tres condiciones va a generar un conflicto de interés como lo reflejas en tu consulta. Todavía, por la complejidad del tema, no quisiera hablar del tema de elecciones primarias porque todavía hay un debate nacional. Tú recuerdas que Evo Morales, junto a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, suscribieron un acuerdo que ahora Evo está desconociendo para ser presidente Andrónico Rodríguez, planteando una reforma en la ley de manera que tengamos en el país elecciones primarias abiertas, equivalentes a las paso-argentinas. Esta situación es una situación política en el país que tendrá que ajustarse en el momento oportuno, pero ahora estamos viviendo el tema electoral y necesitamos transparencia, certidumbre y no tener conflictos de interés entre los actores que toman parte de este proceso. Por esto que acaba de decir, ministro, es importante remarcar que además, pues no solo el expresidente Carlos Mesa ha remarcado algo interesante en torno a esta postura y estos roles que juegan algunos políticos de nuestro país, concretamente el expresidente Evo Morales, porque Carlos Mesa dice, el expresidente de Bolivia dice, que el expresidente Evo Morales habla como si fuera candidato habilitado. Y hay un tema constitucional ahí que ha quedado claro con una decisión del Tribunal Constitucional precisamente, por un lado, y por el otro, pensando en las elecciones judiciales y este acuerdo que ha señalado, hay por ahora un cuarto intermedio, por ahora un cuarto intermedio. Pero también habrá que ver si va a ser posible que la Comisión Mixta, en este caso, que está trabajando este tema, logra un acuerdo entre las tres fuerzas políticas que tienen presencia en esta comisión y encaminan la posibilidad de subsanar este tema de pocas mujeres candidatas, pocos indígenas candidatos o postulantes más bien. Todo ese tema se va a resolver, me imagino, en estos días, si existe voluntad política, ministro. Mira, claramente has tocado un punto que me parece fundamental. La Constitución boliviana nos señala que tienes, debes tener la suficiente cantidad de representación del pluralismo jurídico que tiene el país. Y, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia no tienes postulantes autoidentificados del sistema plural en los departamentos de Pando y Tarija. No tienes ni un solo postulante autoidentificado como indígena originario campesino. Del total de postulantes en esos departamentos, 10 en Tarija, 17 en Pando, no tienes ni uno solo que se haya autoidentificado como de la jurisdicción indígena originaria campesina. Lo propio ocurre en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el cual tienes 10 candidatos varones, 4 candidatas mujeres en Tarija, pero ninguno de los 14 se ha autoidentificado como representante de la jurisdicción indígena originaria campesina. Y este es un problema ya que tenemos en aplicación del artículo 38 de la ley 1549. La ley 1549 es expresa, es una ley que han aprobado en la Asamblea Legislativa por dos tercios, que ha sido aprobada la convocatoria por unanimidad, y nos habla de que debe existir participación de equidad de género y de pluralismo jurídico en las elecciones judiciales del país. Cuando planteas que la comisión se ponga de acuerdo, subo la vara más alto. No es solamente la comisión, tiene que ser la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos que haga cualquier ajuste, cualquier ampliación o cualquier solución a estos temas que se están analizando como posibles problemas. Será la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos que pueda realizar algún ajuste a esta convocatoria que está en curso en este momento. La situación, te reitero, en el caso de los tribunales de jurisdicción departamental, presenta esa dificultad. Y luego de que logremos en este mes de marzo terminar esta preselección, esta evaluación de la formación académica, profesional y la producción intelectual de los candidatos, pasaremos por otro nivel de selección de los candidatos, que es el examen. El examen que no va a ser elaborado esta vez ni por diputados, ni senadores, ni asesores. Esta vez el examen en la transparencia que ha liderado nuestro vicepresidente David Choquehuanca va a ser elaborado por las universidades públicas y privadas del sistema universitario, por los colegios de abogados y la escuela judicial. Cada una de estas instituciones tiene que mandar 200 preguntas, 50 por cada uno de los tribunales, y del cúmulo de las miles de preguntas que lleguen, cada uno de los postulantes seleccionará cinco sobres, cinco preguntas. Se transmitirá este acto, son preguntas de selección múltiple, pregunta con cuatro alternativas, responden los postulantes a las cinco preguntas, que equivalen en la nota máxima a 100 puntos, cada una a 20 puntos, y tenemos ya inmediatamente el resultado de la evaluación de examen. Sumada la parte de la trayectoria, de los méritos, de la hoja de vida, que tiene un puntaje de 100 puntos, al examen que tiene otros 100 puntos, vamos a tener dos resultados. Primero, los que tengan menos de 130, se van a su casa, no continúan con el proceso. Lo segundo, vamos a tener rankeados a todos los postulantes, vamos a tener un ranking de todos los postulantes. Por ejemplo, entre los 184 candidatos al Consejo de la Magistratura, sabremos los bolivianos quién es el número uno, quién el dos y quién el tres, y la lógica y el sentido de la democracia nos dice que ellos deberían pasar a la papeleta electoral. No hay, por lo tanto, en el sistema que ha liderado nuestro vicepresidente, la posibilidad de que alguien diga vamos a elegir al último, vamos a elegir al 150 o al 160. Hay que elegir entre los primeros, entre los candidatos que tengan la mayor puntuación en un sistema absolutamente transparente, meritocrático y democrático, que es el mandato que tenemos del presidente Luis Arce y del vicepresidente Abichokehuanca. Claramente, estamos en el marco de un proceso novedoso en el cual vamos a tener los bolivianos la tranquilidad de elegir a los mejores para que conduzcan la justicia boliviana. A diferencia de los dos procesos anteriores, en los cuales otros criterios marcaron luego el voto nulo y el voto blanco, en este proceso se está garantizando total transparencia, total independencia y la posibilidad de que tengamos una elección judicial el mes de agosto, el mes de septiembre, en las mejores condiciones para el pueblo boliviano. Sí, tener a los mejores, ese es el objetivo, que se presenten, que pasen todos los filtros, que logren el puntaje mínimo que se requiere y que lleguen al proceso electoral. Todavía dista mucho, aunque en las últimas horas el Tribunal Supremo Electoral, Jacentolfe, concretamente, ha hablado como posibilidad del 22 de septiembre. Habrá que ver qué pasa en el transcurso de los próximos días en el legislativo, donde está la papa más caliente. Ministro, muchas gracias por esta entrevista. Lo que pasó el año pasado, decían que el órgano ejecutivo había dilatado la elección judicial. El año pasado fue la Asamblea Legislativa que estuvo demorando y nuevamente, como órgano ejecutivo, el ministro de Economía está garantizando los recursos, vamos a coayuvar para entregar toda la información que se nos requiera y vamos a estar disponibles para que este proceso llegue a buen puerto. Esto está en manos de la Asamblea Legislativa, es un tema que tiene que manejarse entre ellos y el Tribunal Electoral para lograr el éxito de las elecciones judiciales. Estamos en el camino de independencia, de transformación de la justicia y de llevar adelante un anhelo del pueblo boliviano en el bicentenario, tener una justicia independiente con los mejores bolivianos a la cabeza de ella. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro A. Gracias por esta entrevista. Veintitrés horas en punto. Otro tema importante en nuestra coyuntura tiene que ver con el caso de Cretazo. Y Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, que ahora guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Choncho Coro, acá en el Departamento de la Paz, y que no fue trasladado hasta Santa Cruz, donde hoy tuvo que llevarse o tenía que llevarse adelante una audiencia a las 13.30 horas. Juicio que fue postergado para el próximo 11 de abril, tema del que nos ocupamos ahora. Muchas gracias. Sobre este tema vamos a hablar con el asambleísta Dilfer Rentería, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Departamental. Asambleísta, buenas noches. Gracias por conversar con Bolivia TV. Se suspendió, y decimos suspendió porque se ha pospuesto para el 11 de abril el inicio de este juicio oral. Las razones han sido explicadas técnicamente por la viceministra de Transparencia, al decir que las partes no fueron notificadas, incluyendo la Procuraduría General del Estado, que debería participar. Sin embargo, ahora ya las partes están notificadas. ¿Se va a desarrollar el inicio de este juicio oral por la vía presencial, o se va a buscar el camino de la virtualidad para realizar este inicio de proceso oral? Buenas noches, asambleísta. Buenas noches, mi estimado, y un saludo especial a su programa a esta hora de la noche, y así también quienes ven en este medio de comunicación, ¿no? Sí, justamente el día de hoy se tenía que llevar adelante esta audiencia que estaba previsto para las 1 y 30 pm de la tarde, ¿no? Por la cual no se ha podido llevar adelante, ya que no estaba presente el señor Luis Fernando Camacho, ¿no? Como es denunciado por el caso y denunciado y por el delito de resoluciones contrarias a la condición y las leyes debido a la aprobación de un decreto, que es el decreto 373 de marzo del 2023, y con el que ha anulado prácticamente al vicegobernador del departamento de Santa Cruz, ¿no? Y así también delegó las competencias de la gobernación a un secretario, cosa que esto no correspondía, porque según el Estatuto Autonómico del Departamento, lo que corresponde es asumir al vicegobernador como gobernador. Entonces, por eso incluso este decreto ha sido publicado en la Gaceta Oficial, también entonces al publicarse entra en vigencia cualquier norma, entonces por la cual esto se ha publicado, aunque ellos mismos lo han reconocido, por la cual se ha hecho de que haya sido un error involuntario que se ha cometido. Pero ya el delito está hecho, justamente el día de hoy tenía que ser juzgado el señor Luis Fernando Camacho Vaca, ¿no? Pero hemos visto de que también no hay las garantías necesarias, y por la cual también no se han cumplido todos los procedimientos, por la cual así los establece también las mismas leyes y normas, por la cual lo primero es lo que hoy en día Santa Cruz quiere es una paz, tranquilidad, y se encuentra de esa forma el departamento. No sabemos de que esta persona también tiene investigación por los 36 días de paro, por el golpe 1 también. Entonces, en este caso, los mismos juzgados que están llevando adelante esta investigación no han sido comunicados como se debe hacer y así también no se han solicitado los permisos correspondientes, y entonces por la cual no se ha podido trasladar a este señor aquí para que pueda estar dentro del departamento de Santa Cruz, así en la cárcel de Palma Sola, mientras dure su audiencia de juicio oral, ¿no? Asambleísta, hay una sentencia constitucional que en este momento estamos revisando, es la sentencia constitucional 0302 quebrado 2018 del 28 de junio, precisamente del 2028. En esta sentencia constitucional, la que acabo de citar, habla acerca de que técnicamente no procedería el traslado de Luis Fernando Camacho, salvo que se le avise a los otros jueces donde Fernando Camacho tiene causa. Ejemplo, no puede ser trasladado de un recinto carcelario donde cumple detención preventiva por otros procesos, no puede ser trasladado a otro centro carcelario, dice esta sentencia, el privado de libertad no puede ser trasladado si no tiene conocimiento el juez. Caso carro bombero, el juez del caso carro bombero tiene conocimiento del traslado, ¿fue notificado o no? No fue notificado. El juez que lleva adelante el caso golpe de estado 1, ¿fue notificado del traslado de Luis Fernando Camacho? Tampoco. Caso, el tema de armas, tráfico de armas, ¿fue notificado el juez? Entonces, dice la sentencia constitucional, que reitero su número, porque puede ser utilizada, la 0302 quebrado 2018, que si lo quieren trasladar para un proceso de un centro penitenciario a otro, se tiene que avisar a los jueces. Y hasta donde tenemos entendido, esos jueces de los otros casos donde Camacho tiene detención preventiva, no fueron notificados, asambleísta. Sí, justamente que no se han hecho los trámites correspondientes ante estos juzgados, como le decía en el caso 36 días de paro, golpe 1, en el otro caso que es el carro bombero. Pero, entonces, estos jueces no han ordenado su traslado al departamento de Santa Cruz para que se pueda instalar este juicio. Entonces, por la cual, en esto como tiene detención preventiva, no puede ser liberado para que pueda venir. Justamente, y es por eso que no se ha dado esto, ¿no? Porque son diferentes juzgados, no son los mismos juzgados que están llevando adelante esta investigación, por la cual, segundo las mismas leyes, también corresponde que se tienen que hacer los trámites en los diferentes juzgados para que esta persona sea trasladado. Pero vemos que también, como usted nos decía, mediante esta resolución o esta sentencia, se puede llevar adelante, mediante otras vías también, esta audiencia por la cual que estaba fijado para el día de hoy. Y así también sepa que se pueda brindar la misma seguridad y garantía de la misma persona, ya que hoy en día los mismos presos de Palma Sola han rechazado su presencia de estas personas dentro del régimen penitenciario. Entonces, es por eso que hoy en día no hay las garantías para que pueda ser trasladado, porque este juicio oral no va a durar un día, ¿no? Entonces, van a ser varios días que se van a durar, por la cual tendría que estar aquí. Entonces, para eso, hoy mismo se quiere brindar esas garantías necesarias. Se debe de llevar adelante estas audiencias mediante otras formas, ¿no? De manera virtual o pero hoy en día, ya que estamos en la era de la tecnología, se pueda hacer esto. Vemos que también, pues, el mismo juez no ha valorado los memoriales que nosotros hemos presentado la anterior semana, justamente por estas razones también. El asambleísta, en las últimas horas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, el señor Svonko Matkovic, ha cuestionado al gobierno precisamente por este tema y ha señalado algo que le voy a consultar, porque Svonko Matkovic pregunta y dice ¿Tanto miedo le tienen a una persona? ¿Le tiene miedo el gobierno al traslado de Luis Fernando Camacho? ¿Cómo asumen ustedes esta lectura de Svonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, en un escenario en el que habrá que remarcar como dato importante, cuando en Santa Cruz Luis Fernando Camacho fue aprendido, hubo convulsión social o estamos equivocados, asambleísta? Bueno, sí, justamente esta persona es la que ha generado caos, convulsión social, los 36 días de paro y otras cosas que se han hecho, incluso cuando han sido detenidos estas personas, cuántos vehículos se han quemado, se ha quemado la fiscalía y así otras cosas, y eso es muy lamentable, que hoy en día justamente lo que el pueblo está viviendo, esa paz, esa tranquilidad, lo que hoy en día no se quiere es esta convulsión. Hoy lo vemos más preocupado por la presencia del señor Luis Fernando Camacho, al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, cuando él debería preocuparse por otras situaciones que actualmente está sufriendo el gobernador, en tema del límite, en tema de los hechos de corrupción que se han suscitado en su gestión, más bien debería despedir que se haga una investigación de todos estos hechos, pero no lo hemos visto preocuparse por esta situación. Sí, hoy en día lo vemos preocuparse en desvender personas, y no así la institucionalidad cruceña de este departamento. Perfecto. Asambleísta, le agradecemos un montón, vamos a estar pendientes, este caso va a tener todavía mucha tela para cortar, hay tiempo que va a transcurrir hasta llegar al 11 de abril, lo cierto es que se deben llevar adelante los pasos procedimentales, como dice el Código de Procedimiento Penal. Se le agradece, muchas gracias, buenas noches, asambleísta. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, Vivian, continuamos. Continuamos con temas completamente diferentes, distendámonos un poco, relajémonos, dejemos de lado todos los temas políticos, y atención, porque vamos a hablar de nuestros grupos, de nuestros artistas, artistas nacionales. Vea usted esta información, que seguro le va a interesar. Queridos hermanos de Jujuy y también de Salta, la mala noticia es que los cargas esta vez tuvimos estafados por la señora Daniela Osorio, quien recibió mucho dinero en nombre de nuestros, en nombre de nuestra credibilidad, y realmente se quedó con todo el dinero. Anoche en la caldera solo tuvimos un adelante que llegó a los cargas, y tuvimos que hacerlo por nuestro público, o sea que lo hicimos casi sin pagar. Y quiero decirles al señor Marcio Martínez, que mil disculpas, que él no tiene la culpa, de confiar también en esta señora Daniela Osorio, que fue la que también les estafó, y estafó a otra señora también de la ciudad. Ahí estaban los cargas, lo que estábamos leyendo, lo que estamos viendo. Ahora vamos a hablar de otro tema importante. Atención, porque la recepción social de la fraternidad folclórica morenada, poderosa, Ilimani, se llevó una gran sorpresa. Fue bastante anunciada desde el pasado mes de marzo, y llamó tanto la atención por la presencia de grupos de renombre, y sobre todo, nada más y nada menos, que la presencia del gran artista internacional, como Pedro Fernández. Ahí lo está viendo usted en imágenes. Pedro Fernández, presente en La Paz, hizo bailar a todos. La pateta, las vacanas, las borras y las chiquititas, solteras y violas y violas.